La CTV Barranquilla La CTV Barranquilla Escándalo, escándalo que distrae desde todo punto de vista la atención sobre los grandes temas, mientras millones de colombianos están preocupados por qué van a comer, por cómo acceden a una fuente de ingreso honesto, por cómo sacan adelante los estudios de sus hijos y de sus familias, a propósito de esta semana en la que próximamente celebraremos el Día del Padre, mientras millones de padres en Colombia están todavía sin trabajo, sin ingresos, nosotros estamos discutiendo todos los días sobre escándalos. Y vamos a iniciar con esta reflexión porque pareciera que vivimos en una sociedad escandalosa, una sociedad en la que hemos optado por elegir el escándalo favorito. Si el escándalo afecta a un amigo, respaldamos al amigo. Si por el contrario el escándalo perjudica o afecta a alguien, contrario a nuestras ideas, nuestras intenciones o nuestros intereses, entonces hay que ponerle la lupa, reproducirlo, multiplicarlo y llamar la atención del contexto sobre lo importante y perjudicial que es una actitud escandalosa. Esta semana no dejó de sorprender que una fuente anónima manifestara tener conocimiento de que en la casa de Laura Saravia existían más de 3 mil millones de pesos y que esos 3 mil millones de pesos pertenecían al presidente de la República, Gustavo Petro. Un importante medio de comunicación digital e impreso puso esta declaración en la opinión pública, suscitando una gran cantidad de debates y de polémicas. Este señalamiento generó una respuesta automática del presidente de la República, quien en un comunicado muy detallado manifestó ser víctima de una persecución mediática y en sus palabras decir que jamás ha visto en efectivo tanto dinero junto. Para analizar este tema, hoy tenemos dos invitados muy importantes que nos ayudarán a comprender el impacto de esta situación que tiene, insisto, a la atención de la opinión pública distraída sobre los verdaderos temas, aunque se trata del presidente de la República y de una imputación deshonrosa tan alta, si consideramos lo que significan 3 mil millones de pesos, lo cierto es que estamos perdidamente distraídos y los debates no se soportan en ideas, sino en críticas, en señalamientos y en lo más preocupante todavía, en la integridad, en la honra, porque pareciera que aquí no se respeta la buena fe, sino que se presume la mala. Está con nosotros en los estudios de CTV Barranquilla el doctor Porfirio Castillo Zamora. Porfirio Castillo Zamora es abogado, consultor, analista político, destacado líder social en el departamento del Atlántico, ha ocupado, entre otros cargos, varias secretarías, la gerencia del área metropolitana de Barranquilla, ha sido también concejal de nuestra ciudad, asesor, experto en temas constitucionales, jurídicos y políticos. Doctor Porfirio Castillo Zamora, bienvenido al termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Gracias a ti, al equipo, a CTV y especialmente a la audiencia que nos escucha, que nos dispensa su atención. Va a ser muy difícil soportar esta carga de comentarios generosos que se hacen sobre el perfil de una persona muy amable y aquí estaremos para cumplir la tarea de la mejor manera. Muchísimas gracias doctor Porfirio Castillo Zamora por su presencia en CTV Barranquilla. Está con nosotros también el doctor Nelson Amaya. Nelson Amaya es abogado, docente universitario, columnista, ex representante a la Cámara por el departamento de la Guajira. También ha sido secretario en el departamento del Atlántico, entre otras dignidades como viceministro en diferentes gobiernos de nuestro país. Y es habitual ya comentarista en el termómetro sobre temas nacionales. Doctor Nelson Amaya, muchas gracias por estar con nosotros en el termómetro y bienvenido a CTV Barranquilla nuevamente. Julio César, muchas gracias. Doctor Porfirio Castillo, un placer y un honor tenerlo como compañero aquí de diálogo para buscar esclarecer algunas cosas o destacar algunas cosas que vale la pena poner en las ideas y en las mentes de las personas que observan un debate de esta naturaleza frente a los acontecimientos que estamos viviendo. Repito, Julio César y a CTV, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Nelson Amaya, por estar con nosotros. Debido a la altísima calidad y cualidad de nuestros invitados, vamos a entrar en materia para aprovechar sus ideas, sus análisis y sus planteamientos de la mejor manera. Doctor Porfirio Castillo Zamora, ¿qué podemos pensar los colombianos de una repetición constante y permanente de escándalos? ¿Hay una persecución o se han cometido errores? ¿Esto de los 3 mil millones de pesos de un testigo anónimo es una estrategia comunicacional con el propósito, el fin o la intención de seguir debilitando la popularidad del presidente? ¿O es propio del ejercicio periodístico serio y honesto en la labor investigativa? Mire, yo tengo que señalar una primera cosa, el respeto por la palabra, ya como profesional del derecho, ya como periodista, ya como ciudadano, de los hechos que se comentan, hay unos hechos que son ciertos. No podemos decir que hay unas responsabilidades establecidas. ¿Qué es cierto? Pues, hasta donde conocemos nosotros, lo de las chuzadas, hasta donde conocemos nosotros el suicidio de un oficial de la policía, hasta donde conocemos nosotros unas fuentes anónimas, y aquí hay un debate. Y no hemos podido definir ni establecer responsabilidades porque eso ya corresponde a la autoridad competente. Entonces, mi primer llamado es a la responsabilidad en la palabra. Y cuando hablamos de eso, hablamos del medio de comunicación y entonces tenemos que examinar libertad de prensa, libertad de expresión y derecho a la información. Sobre esos tres componentes hay que establecer lo que querramos establecer como parámetros, como, digamos, lineamientos que le permitan el ejercicio del periodismo a los periodistas, pero que también le permita a las personas reclamar el respeto por su dignidad humana, el respeto por sus derechos. En ese sentido, creo que ha habido un escándalo que, en una sociedad, en una comunidad muy escandalosa, en un país muy escandaloso, las democracias son escandalosas, y creo que es hora de que empiece a presentarse la verdad, a discutirse la verdad, y a asumirse las responsabilidades frente a la verdad. En este momento yo no doy, por cierto, sino los hechos que establecí, pero de ninguna manera las responsabilidades de ninguno de los actores. Las responsabilidades, ha dicho, siguiendo este criterio, el presidente Gustavo Petro deben ser determinadas también por quienes tienen la jurisdicción, la competencia y el conocimiento para realizar las investigaciones y determinar las responsabilidades a que hubiere lugar. La revista Semana ha hecho un amplísimo reportaje sobre esta situación y no deja de sorprender lo habitual que es el uso del Twitter para el presidente de la República, quien desde Alemania trinó mentirosos, refiriéndose a la revista Semana propiamente porque considera que es una falacia, una mentira, toda una suerte de estrategia comunicacional para afectar su favorabilidad. Doctor Nelson Amaya, desde su óptica, ¿cómo entendemos toda esta tormenta y toda esta dinámica del escándalo? ¿A quién beneficia? ¿Cuál es su análisis? Bueno, Julio César y doctor Castillo, yo creo que aquí hay varios aspectos que uno debe mirar en todo lo que está sucediendo como consecuencia de haberse revelado los chats de personas que estaban dentro del más inmediato círculo del poder del presidente Petro. Y son aspectos legales, aspectos de poder, aspectos comunicacionales, aspectos políticos. Ningún hecho de estos viene siendo aislado. Si nosotros tomamos la base de los aspectos comunicacionales, por el cual hemos optado de alguna forma en arrancar, ya la comunicación se vuelve de todos. Nosotros somos periodistas, todos tenemos la capacidad de con un teléfono semi-inteligente transmitir nuestro concepto, nuestra posición, prejuzgar en muchas ocasiones frente a los hechos que se nos ponen de presente y transmitir nuestra opinión. Todo el mundo tiene el derecho a tener una opinión y a dar por ciertas unas cosas o no, aun cuando no lo sean. La verdad, como muy bien lo decía el doctor Porfirio, es lo que debe en última salir a flote. Sin embargo, debo hacerle una glosa con mucho cariño y mucho respeto al doctor Porfirio por cuanto él acude a hablar de la verdad y de los hechos del suicidio del teniente coronel Dávila. Resulta que el suicidio del teniente coronel Dávila fue catalogado como tal por el gobierno, no por las instituciones jurídicas a quienes le corresponde determinar si hubo o no un suicidio. El hecho es que es una muerte, hoy por hoy el hecho evidente y la verdad es que es una muerte violenta. ¿Fue suicidio o fue un asesinato? ¿Deberá determinarlo el dictamen de la fiscalía y lo que la fiscalía de común acuerdo con el CTI y con los análisis científicos y jurídicos que realice, determine qué tipo de circunstancia es? O sea que para mí, catalogar como suicidio lo del teniente coronel Belandia, que espal descanse, es todavía prematuro. Considero al propio tiempo que aquí hay una serie de componentes de carácter legal que están afectando de manera notoria el transcurrir de una sociedad anormal como la nuestra, porque la anormalidad es prácticamente la norma que rige lo que nosotros hacemos en esta sociedad. Por eso el tema no puede dejar de pasar, de tocar los aspectos legales, los aspectos políticos, los aspectos comunicacionales y obviamente los aspectos de poder. Quien está en el poder, quien detenta en el poder y de su propia camada, de sus propios atláteres, surgen hechos tan evidentes y se declaran hechos y se difunden hechos y se profusan profusamente sobre circunstancias que están a la vista de todo el mundo, pues nosotros estamos viendo una novela que en últimas no se sabe si va a terminar como narconovela o como cualquier otra cosa. Quiero dejarlo ahí porque pienso después hacer alguna referencia a otros aspectos de similitudes que puede tener con otros hechos sucedidos en Colombia hace 30 años, pero mi punto es cierto, coincido con el doctor Porfirio en que lo importante es que la verdad sea lo que salga a flote para que cada cual sin tomar partido por sus preferencias ideológicas sepa ser fiel al conocimiento de los hechos que se pongan en evidencia. En este caso Semana ha sido el medio que ha estado a la vanguardia en el acceso a la información por voluntad de las personas que la difundieron inicialmente y por seguramente la secuencia de que con esa voluntad ese medio ha estado anticipándose a la revelación de los hechos o al juzgamiento, que yo no puedo decir, no puedo catalogar a la revista Semana como responsable o irresponsable, tengo que darle la fe de que tuvieron la oportunidad de comparar y creer en el testimonio de la persona que les dijo lo último ocurrido y finalmente decir que esto se volvió un problema de contabilidad. Esa contabilidad que no le gusta a nadie estudiar en las carreras, la gente no le gusta mucho. Los que estudiamos Derecho vemos contabilidad, algunos que estudian Economía obviamente ven Contabilidad, Administración de Empresas de Contabilidad, pero esto se volvió un tema de contabilidad, porque no sabemos si fueron 7 mil dólares, si fueron 3 mil millones de pesos o si fueron 15 mil millones de pesos. En todo caso, esperemos que esto se difunda, se conozca con prontitud para poder llegar a conclusiones mucho más serias, ciertas y volver y recibiremos la invitación que usted nos haga, doctor Julio César, otra vez para cuando los hechos estén más esclarecidos. Esperemos que sea así y que la justicia o nuestro sistema judicial, doctor Nelson Amaya y doctor Porfirio Castillo actúen sin intenciones políticas, porque no deja de preocupar cómo se instrumentaliza la actuación judicial con fines electorales, ni siquiera con fines políticos, porque si entráramos ahora a tratar de entender qué es la política, no nos alcanzaría el tiempo en este programa y en muchísimos programas para desglosar cada uno de los ángulos y las perspectivas de la política. Pero sí hay que hacer un llamado en dos sentidos. El primero, a respetar por encima de todo la libertad de expresión y la libertad de prensa como características propias de la democracia. Es que la democracia no puede ser una bandera solo cuando nos beneficia y ser entonces un arma que nos ataca cuando nos perjudica. La coherencia es lo que marca la diferencia en política y esto va dirigido a todos, porque parece que hay un desdoblamiento conceptual, como decíamos en la introducción de este programa, a atacar el escándalo si es de un contrario o de un rival. Pero si es de un amigo, hay que arroparlo y hay que defenderlo. Y entonces la moral en política dejó de ser doble y triple y se volvió cuádruple, dependiendo del ángulo. Como decía un tristemente célebre dictador del Brasil, Getulio Vargas, manifestaba, para mis amigos, todo. Para mis enemigos, nada. Para los desconocidos, un tratamiento especial. Y para el resto, lo que diga la ley. O sea, que la interpretación o el ángulo dependerá de quién se trate y de quién esté interesado en asumir eso. Doctores, les propongo que para salirnos del detalle, de la especificidad, que ya nuestros televidentes han tenido suficiente ilustración, porque hoy ha sido un bombardeo en los medios de esta noticia, sin antes decir que Laura Sarabia, la ex jefe de gabinete, también manifestó que en modo alguno ese dinero estuvo en su casa. No se trataba de tres mil millones de pesos y en una declaración muy parecida a la del presidente, también manifestó que ella nunca ha visto tal cantidad de dinero junta o en efectivo o como la quiera denominar. La pregunta entonces, doctor Porfirio Castillo Zamora, es, ¿la democracia en Colombia goza de buena salud o es una bandera de quienes ejercen la oposición y deja después de serlo cuando se asume el gobierno? Una primera cosa, la palabra suicidio responde a lo que se está diciendo. Lo primero que señalo es que no doy, por cierto, ninguno de los hechos, sino cuando el resultado judicial lo arroja y también soy crítico del resultado judicial. Una segunda cosa, la política, perdónenme por lo que les voy a comentar, nada de esto debe sorprendernos cuando la política y la noticia en este mundo circulan como una mercancía. O sea, eso tenemos que tenerlo claro. La política y la noticia circulan como una mercancía. Y tú lo planteas muy bien. Si el medio ataca al amigo, nosotros creemos que el medio es malo y si no, lo creemos bueno. Muchos de mis amigos dejaron de comprar semanas. Yo no he dejado de comprar semanas. La única manera de confrontar, de ejercer la contradicción como lo manda la ley, es estar bien informado. Y yo no me voy a informar bien si no contrasto la fuente, si no miro esto. ¿Qué es lo que tendría que reclamarle a semanas? Yo no acepto, desde el punto de vista del derecho fundamental a la información, porque eso es un derecho fundamental. Miren cómo la Corte ha venido hablando de vida, información, información suficiente. Yo no acepto, desde ese punto de vista, que se especule y que se pretenda que uno considere como respetable esa noticia. No digo el medio. El medio está ahí y el que responde es el periodista. ¿Ok? Pero yo no acepto lo de las fuentes anónimas. Es más, voy a ser más claro. Tengo 40 años de ejercicio de comunicación periodística. Imagínense que mi primer programa de comunicaciones o de radio lo hice con Guillotín en La Voz de la Patria. Y era muy, pero muy joven Guillotín. Yo no puedo aceptar que en nombre del periodismo se crea que uno puede decir lo que nos da la gana. Tampoco tengo por qué obligar a que una persona diga que es tolerante frente a quien la ofende. No. Yo soy de los que defiendo la libertad de prensa con un alto sentido de la responsabilidad política. ¿Por qué? Por el impacto que ya produce en la sociedad que vivimos. Entonces no podemos hacer... Ahora, cuando los periódicos eran periódicos doctrinarios, se resolvía el tema a partir de la editorial. Pero la noticia seguía cargando un rigor. Y así sucesivamente. Entonces dejó planteado dos cosas. Libertad de prensa, pero con responsabilidad. Y a mis amigos y a los lectores, no dejen de escuchar a los contradictores ni a quien dice lo contrario de lo que ustedes quieren escuchar, porque luego no se van a poder informar bien y luego no van a poder controvertir. Y si el ejercicio de la actividad política todavía tiene una posibilidad de ser bueno y de ser ético, es a partir de un ejercicio responsable de la palabra. Y cuando digo hablemos de política y hablemos de la noticia y verán que es una mercancía, entonces voy a decirle que es política hoy. Es un producto de mercadeo. Es un producto de mercadeo. Cuando usted está mercadeando, cuando usted está estimulando un producto, dice lo que el consumidor quiere oír. O le dice al consumidor lo que tiene que decirle para convencerlo. Es muy ladrilludo que uno venga a hacer política y empiece a hablar de los acuerdos sobre lo fundamental. ¿Por qué? Porque el impacto, porque la noticia, porque el toque, porque el chip produce un efecto que si bien es cierto, llega, también es cierto que no ilustra, que no informa debidamente y que no resuelve las dudas de la persona. Entonces estamos asistiendo a un espectáculo donde la respuesta, si hay democracia, es decirle sí. Sí, y justamente porque la hay es que tenemos este escándalo, porque en las dictaduras eso no pasa. Entonces sí hay democracia. Hay una democracia deformada, sí señor. Nosotros creemos que el concepto de democracia es el electoral y hay democracia económica, hay democracia política y hay democracia social. En la medida en que esos tres conceptos se integran, tenemos un Estado capaz de interpretar que su deber es resolver los problemas de las personas, impulsar la prosperidad, defender el bien común y defender el interés colectivo. Obviamente con sujeción a la Constitución y el respeto a los derechos fundamentales. Entonces yo, libertad de información, libertad de prensa, derecho a la información y derecho a la libre expresión, los tengo claramente establecidos y reclamo que el periodismo sea un ejercicio responsable. ¿Por qué? Porque el periodismo y las comunicaciones tienen una incidencia en la construcción del producto social que no podemos obviar. Tenemos que reclamar como consumidores de las noticias que la noticia sea buena, sea seria, sea cierta, hasta donde debe serla. Bueno, esos dos componentes los tengo establecidos allí, para que vean que cuando hacemos la inducción, cuando buscamos vender el producto, estamos convenciendo a las personas de que el producto es bueno. No le estamos diciendo de qué estamos haciendo el producto. Rodolfo Hernández, con todo respeto, es un producto del marketing. La política, entonces, nos está diciendo el doctor Porfirio Castillo Zamora, es un instrumento del marketing. Es un producto que se está volviendo un producto en el cual se le dice al mercado lo que espera escuchar. Doctor Nelson Amaya, ¿la democracia está en riesgo en Colombia? ¿La libertad de expresión? ¿La libertad de prensa? ¿Cuál es el objetivo de estas disputas? ¿Deslegitimar, desprestigiar o buscar la verdad? ¿Qué es lo que debe orientar el quehacer periodístico desde su óptica y cómo entender todo este nudo que involucra tanto a la política como a la ética y a los valores desde su perspectiva? Julio César, yo tengo con Alexis de Toqueville, que le sigo una máxima muy importante. Yo tengo un convencimiento de que la democracia en América no es un régimen de gobierno, sino un estado de la sociedad. Hay sociedades que son más o menos democráticas en algunos momentos y en otros no lo son. De manera que la democracia es más un estado de sociedad. Pero dentro de la democracia como estado de sociedad existe un elemento fundamental que es la prensa, la prensa libre, la capacidad de difundir una noticia que tenga fundamento, que tenga asidero, que tenga fuente confiable. De ahí que el poder de los medios y el poder de la información sea un mecanismo para frenar los desmanes o los excesos que puedan suceder en quienes detentan el gran poder que en últimas es el poder ejecutivo. Recuerden que hay una máxima que dice que es preferible un centímetro de ejecutivo que un kilómetro de legislativo. Y a ese punto me quiero referir trayendo a colación dos hechos de la historia que son importantes para nuestra comunidad que nos observa y que debate, discute y analiza estos hechos. Cuando Richard Nixon hizo la filtración de la campaña contraria en el edificio Watergate en Washington, hubo una persona que llamó por teléfono a unos periodistas del New York Times o del Washington Post, no recuerdo, y a ese periodista le pusieron, a esa fuente anónima le pusieron el nombre de Garganta Profunda. Con base en lo que esa fuente anónima dijo, por un teléfono a dos periodistas que se pusieron a investigar sobre los hechos, se cayó el presidente Nixon. Eso es una fuente demostrada de que efectivamente al poder hay que controlarlo y hay que controlarlo con la responsabilidad de los directores de medios y de los periodistas que lleven a que la comunidad conozca la verdad. El segundo caso nos sucedió hace 30 años acá, al candidato en esa época Andrés Pastrana en 1994 en Cali le entregaron unos cassettes en los cuales se registraba la voz de un periodista hablando con los dos jefes del cartel de Cali, en donde decían el flujo de dinero que había circulado hacia la campaña del otro candidato finalmente triunfador Ernesto Samper. Sin esos cassettes, sin la verificación de que eso sucedió, no se hubiera llevado a cabo el proceso 8000, no se hubiera sabido que efectivamente el narcotráfico filtró la financiación de la campaña de Ernesto Samper hace 30 años y el país no hubiera pasado por todo lo que pasó y por todo lo que tuvo que pasar para que la verdad saliera a flote, pero salió a flote. Y salió a flote con base en unos cassettes. ¿Quién los grabó todavía en este momento? Nadie sabe quién los grabó. Pero todos sospechamos que fueron, en esa época, los medios de interceptación eran demasiado precarios frente a lo que es hoy. Ya cualquiera con un teléfono inteligente puede grabar una conversación del vecino, de todo el mundo. En esa época eso no existía. Eran las grabaciones y hacían unos vehículos que iban con antenas siguiendo a las personas, hasta que encontraron que la grabación era efectivamente cierta y que las voces de esas personas eran ciertas. Colombia pasó en esa época por unos momentos de mucha convulsión, de mucho conflicto. No porque no se conociera la verdad, sino porque la verdad era dolorosa y afectaba la democracia colombiana. De manera que el estado de la democracia en ese momento tiene similitudes con el estado de la democracia que estamos viviendo ahora en Colombia. Yo no quisiera que esa persistencia y esa terquedad de Sanper de quedarse en el gobierno cuando contempló renunciar pueda suceder ahora y que los hechos nos vayan a sorprender mucho más allá de lo que sorprendieron hace 30 años. Ha salido recientemente un audio publicado por la revista Semana a propósito de esa fuente anónima en la que se escucha efectivamente la declaración de ese testigo anónimo. Ojo con esto, porque es un tema muy delicado. El presidente se encuentra en una gira muy importante en Alemania con una agenda en Europa para tratar temas de cooperación, logísticos y de ayudas. Y ya los actores políticos están demandando y exigiendo la presencia del presidente en Colombia para dar cara o atender esta situación que sin duda alguna más allá del debate está generando también ciertos niveles de rechazo. Si bien la popularidad del presidente ha venido descendiendo significativamente desde el 7 de agosto los efectos de estos escándalos desde el caso de Laura Saravia y Armando Benedetti hasta esta presunta declaración sumado al suicidio del coronel que trabajaba en la casa militar va a tener un impacto y un efecto significativo en los próximos días. La oposición ya está llamando a marchas, marchas y movilizaciones para exigir inclusive aclaraciones y sobre todo que se logre distinguir lo que está pasando en nuestro país. En ese sentido entonces hay un reporte muy importante de la revista Semana que nos deja de generar un amplísimo debate. La pregunta doctor Porfirio Castillo Zamora para ir concluyendo ¿Qué podemos esperar? ¿Qué viene? ¿Qué está pasando con esto? ¿Será una tormenta más que va a pasar? ¿Un escándalo más que no durará tres días y luego aparecerá otra noticia que dejará atrás el nuevo escándalo y seguiremos en esta dinámica o por el contrario ya habrá que ponerle un freno a esto y ponerse efectivamente a ocuparse en los grandes temas nacionales? No vamos a parar esto. Usted lo sabe mejor que yo. Estamos hablando ahora de comunicaciones y hago dos observaciones. Ahora le comento eso. La primera, yo no acepto la fuente anónima. Es que una cosa es que tú no conozcas la fuente y que a partir de allí comienzas a investigar y verifiques los hechos. Y otra cosa es que tú le des la importancia al comentario de la fuente anónima. Una cosa es la fuente anónima y otra cosa es la fuente protegida. Es decir, en el caso de Watergate, igual pasó también. Si es cierto que hubo una garganta profunda pero había otro que tenía algo. Es decir, que si se desaparece la garganta profunda, no se podía desaparecer el caso de Watergate. Listo. Ok, es para hacer el comentario de que una cosa es que el hecho te llegue como información de un anónimo y tú tienes que verificar el hecho. Y otra cosa es que al hecho anónimo o al anónimo le des un valor que no lo puede tener frente a la gente. Esa es una primera observación. Voy con Nelson porque no puedes aprovechar la oportunidad de tenerlo al lado. Cosas que me agradan mucho. Cuando la situación del 8.000, yo me acuerdo mucho del editorial de Álvaro Gómez donde decía Sanper no se puede ir pero tampoco se puede quedar. Aquí el problema no es con Sanper, es con el régimen. Sí señor. Y sigue siendo con el régimen. No hay problema. No se puede o no se debe caer el presidente a no ser que fuera una cosa absolutamente seria y probada. A la institucionalidad colombiana eso no le conviene. No le interesa. Porque si aquí hay algo que utilizar para defender lo que somos, es justamente la posibilidad de que un presidente como Gustavo Petro hubiera podido elegirse sin que se presentaran ni golpes de Estado ni nada por el estilo. Y que independientemente de las marchas y las cosas y todo eso que forma parte de esto, pues se han llevado unas reformas al Congreso, los congresistas han votado, se ha discutido, se han llegado a acuerdos, etc. Eso es normal en este ejercicio donde el poder público, y aprovecho para aclarar que no hay tres poderes públicos, ni cuatro ni cinco, hay un poder público del cual se desprenden las ramas del poder público y los organismos de control. Entonces no son tres poderes públicos, es un solo poder. De ahí se desprende. Cuando las ramas del poder público trabajan con independencia y colaboran armónicamente, tú puedes sacar un buen producto que combina el esfuerzo de la iniciativa del presidente con el debate democrático, que es lo que te garantiza un buen producto legislativo. Lo único que te garantiza un buen producto legislativo es el debate democrático. Lo demás no te garantiza un buen producto legislativo y de la ley es que sale lo que a nosotros nos rectora. Entonces yo no creo que el presidente pueda estar en una posición de riesgo para que se vaya. No, 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 no lo creo. Pero adicionalmente, yo sí creo que es importante que esté acá y que el presidente reclame y exija que los organismos competentes den la respuesta a sus preocupaciones porque los hechos que pasaron sí son graves. Es decir, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Los hechos son graves. Entonces, como en este país unos están de acuerdo con unas cosas y otros de acuerdo con otras, el primero que debe revisar su seguridad es el presidente, porque la seguridad del presidente es como la seguridad del conductor, del piloto, y es la seguridad del Estado. Debe respetarse, debe buscarse de acuerdo. Lo segundo, yo sí creo, y lo digo con toda la tranquilidad del caso, yo soy abogado, pero además soy abogado que litigo y soy abogado que hago política. Y cuando yo llevo una noticia judicial a la prensa es porque estoy hasta aquí, de fiscales o jueces o algo, y reclamo de la corte, de la corte constitucional, de la fiscalía y de todos el respeto a la constitución. No, en el artículo 29 que habla de la pronta y cumplida justicia. Y aquí todavía creemos que la justicia tarda pero llega. La justicia que tarda no es justicia. Es como la salud que llega tarde, tampoco es salud. Desde ese punto de vista, me parece que es posible que vengan nuevas noticias. Tienen que haber nuevas noticias, entre otras cosas porque esta es una noticia en desarrollo, para decirlo en términos periodísticos. Tienen que venir nuevas noticias sobre esto, de verdad ya más claras, más rigurosas, con las expresiones de las ramas del poder público que correspondan, la fiscalía, la procuraduría, con las investigaciones y algo que todavía me llama la atención. A esta hora no conocemos el dictamen de medicina legal. ¿Por qué es que no podamos tener claro si es una cosa o es otra? Ahora, en este momento es un problema que debería haberlo resuelto el dictamen de medicina legal. El hecho de si fue un subsidio o no fue un subsidio, medicina legal podría seguir investigando otras cosas, haciendo otros análisis. Bien, no se van a parar las noticias. Vendrán otras noticias. Y en esta democracia complicada, que yo sí creo que muestra una capacidad de resistencia a la dictadura, pues se van a presentar nuevos hechos porque sí es cierto lo que usted afirma, Juan. Una noticia mala aplaca a otra noticia mala. Y el objetivo, confundir. En medio de eso, la estrategia tiene como finalidad crear eso de ahí queda la duda, ahí queda la cosa, o no fue verdad, no me lo probaron. No, la verdad es importante para alcanzar los resultados que queremos desde el punto de vista del ejercicio político, que no es otro que la materialización de los fines del Estado Social de Derecho. Si eso se consigue, no tenemos ni que mirar para la izquierda ni que mirar para la derecha. Tenemos simplemente que creer que el Estado tiene una fórmula política, que la fórmula política tiene unas finalidades y que las finalidades tenemos que cumplirlas. Con todo respeto lo digo, Petro está trabajando en la dirección de los fines del Estado Social de Derecho. Podemos estar de acuerdo con él o podemos no estar de acuerdo con él, pero lo que está proponiendo responde a los fines del Estado Social de Derecho que están consagrados en la Constitución. No hay nada por fuera de la Constitución, por lo tanto, yo creo que Petro respeta la Constitución, que respeta la institucionalidad y que habla, y que es polémico. Es como de su naturaleza. Hay otros que no hablan y quisiéramos saber qué piensan. Yo creo que van a venir más noticias, que van a venir más hechos y que la política se va a replantear frente a las elecciones de octubre. Y hay actores que sorprende su silencio. Están calladitos, como muy bien lo dice el doctor Porfirio Castillo Zamora, pero en algún momento están esperando que el micrófono y la audiencia reclame su voz. Doctor Nelson Amaya. ¿Seguiremos con esta tormenta, una detrás de otra? ¿Un aguacero apaga el sol del día anterior? ¿Para dónde va este país? La tormenta no va a parar porque los hechos son tozudos, los hechos son tercos y siempre hay un atraso entre lo que se conoce ahora y lo que efectivamente pasó. Yo me puse a releer y yo creo que todos aquí hemos estado curioseando un libro que se editó como consecuencia de lo sucedido en el proceso 8000 que se llamaba El Presidente, se llama el libro El Presidente que se iba a caer. Sobre todo lo sucedido con los carcets, los narcocassets de Ernesto Samper y demás. Es interesante porque relata con una cronología rigurosa lo que sucedió en esa época. Y siempre hay un periodo de tiempo entre los hechos que se suceden y el conocimiento que la opinión pública tiene de ellos. Obviamente 30 años hacen que el acceso a las comunicaciones y la tecnología nos faciliten más las cosas. 30 años hacen que hayan aparecido elementos de la medicina legal, de la medicina forense que complementen el dictamen exclusivamente científico sobre la transcripción del recorrido de la bala, de la distancia, de las pruebas meramente científicas y técnicas. Ya los muertos hablan porque los celulares de los muertos dejan registradas sus llamadas, sus mensajes, sus contactos. De manera que todos estamos ansiosos porque los hechos, la ocurrencia de los hechos y la información técnico-jurídica sobre ellos nos esté al alcance del público en general. Basta con que la fiscalía cite a una rueda de prensa entregándonos a nosotros ese dictamen de medicina legal y su concepto porque la medicina legal es científica y el concepto de la fiscalía y el CTI es más allá porque involucra una cantidad de conceptos adicionales de carácter jurídico para que Colombia vaya dilucidando cosas. Pero estamos, como alguien lo dijo, con mucha sensatez mirando la punta del iceberg porque una cantidad de hechos que ya pasaron, nosotros apenas vamos a comenzar a conocerlos y estamos repitiendo el mismo proceso de hace 30 años. El doctor Porfirio Castillo nos decía dos cosas sabias. La primera, que hay que verificar efectivamente las fuentes. Eso esperemos que Vicky Dávila, la directora de semana que hizo esta declaración, haya actuado con esa rigurosidad. Y la segunda, que hay que buscar la verdad, porque definitivamente a nosotros, a todos los colombianos lo que nos interesa es que la verdad salga a flote y podamos tener unos criterios determinados, nosotros como personas, como ciudadanos, con base en el conocimiento directo de la verdad, de las fuentes. Incluso la verdad jurídica también tiene su necesidad de controversia. También coincido con el doctor Porfirio sobre esa necesidad de controvertir incluso las verdades jurídicas. Pero yo no puedo partir de la base de que el poder sea el que niegue los hechos. El poder del gobierno sea el que niegue los hechos. Los hechos son tozudos y están a la vista de todos. Y cualquier afirmación negándolo simplemente termina convirtiendo o ratificando la condición de mentiroso del mandatario. La verdad debe salir a la luz. Sube la temperatura en el termómetro. Dos preguntas en una implícita, doctor Porfirio Castillo Zamora. Se ha metido aquí el riesgo de que en cualquier momento salga el disparo, ¿no? No hay coroneles aquí. No hay un punto en blanco, pero si hay un rumor en el departamento del Atlántico sobre una posible candidatura suya a la gobernación. ¿Eso es especulación de deseo de algunos seguidores? ¿O tiene mucho asidero? Y podríamos decir, doctor Porfirio Castillo Zamora, que el clamor popular provoca una decisión en ese sentido. Me hicieron la pregunta. Yo soy de los que llego a una entrevista y me dicen, ¿de qué quieres hablar? Digo, de lo que a ustedes les dé la gana, pero yo contesto lo que a mí me dé la gana. Para que sepan que las reglas de huevo son claras. Eso es cierto. Eso es cierto. Y yo lo digo en mi manera de concebir las cosas. ¿Por qué quiero, por qué creo, perdón, que podría ser candidato a la gobernación? Perdón. Primero, porque yo tengo la formación, soy un actor político, siempre he estado discutiendo y estudiando los problemas del departamento, de la región de la Nación. Es decir, yo no me invento soluciones de la noche a la mañana. Si usted me dice a mí ahora, ¿qué voy a hacer en tal parte? Yo le digo, ¿qué hay que hacer en el departamento del Atlántico? Segundo, yo he sido un hombre honorable, con un alto sentido de la dignidad y el respeto. Cuando creo que las cosas no son, no son. Y soy de los que puedo decir que he estado en la función pública y nadie se ha atrevido a presionarme. No acepto presiones. Lo tercero, yo miro el escenario y el escenario es el mismo. Entonces resulta que el doctor Eduardo Verano va a ser gobernador del departamento del Atlántico por tercera vez. Usted me va a perdonar, ¿cómo lo voy a decir? Pero eso es un acto de sadomasoquismo político inconcebible. Por tercera vez, Eduardo Verano, ser gobernador del Atlántico, la primera, inundó el sur. Y allí también, después, adjudicó un acueducto que es el del sur y vayan a ver, contaminó los cuerpos de agua. Se gastaron billones de pesos. No rehabilitaron el aparato productivo de Guajaro. Han confundido y engañado a la gente con la APP del Canal del Dique. Esa APP del Canal del Dique tiene que ver para allá, para lo de Cartagena, pero el sur del Atlántico es otra cosa. Y si usted va aquí, encuentra también que hay una cantidad de problemas en los 18 municipios distintos al área metropolitana y al distrito de Arranquilla. Y al primer punto, el gobernador del Atlántico debe mirar más hacia los 18 municipios que no son el distrito de Arranquilla y que no están dentro del área metropolitana. Segundo punto, el Atlántico debe enfocarse desde otro punto de vista. Se llama desarrollo equitativo. ¿Qué quiere decir? Usted encuentra hoy unos departamentos, incluso unas naciones macrocefálicas, las grandes capitales y las áreas rurales abandonadas. Hay que hacer una planificación estratégica que te permita densificar a este departamento, que es un departamento muy urbano, de manera tal que no le hagas daño a la ciudad de Barranquilla. Servicios públicos. Tenemos 20 años de estar oyendo que agua potable 24-7 no están ahí. Yo conozco mi departamento. La gente me ha pedido que así sea. No tengo postura sectaria. No tengo enemigos para declararme que aquellos son malos y estos son buenos. ¿Qué propongo? Algo que a Nelson no le gusta. Un consenso democrático para el cambio y el buen gobierno. Es decir, es lo que compongo, lo que propongo. ¿Y qué quiere decir eso? Hombre, que le den espacio y oportunidad a la opinión. Hay candidatos jóvenes aquí en Barranquilla. Hay un candidato a la alcaldía muy joven, su amigo Rigail Romero. Bueno, muy joven en política. No por un año. Pero hay otros candidatos que no representan nada de nuevo. Entonces, ahí tiene usted que vamos alternando gobernadores. Pues parece que no tuviéramos más. Parece que no. Sí, señor. Eso de que yo pueda ser candidato a la gobernación sí está en el libreto. Sí está en las posibilidades. Y sí voy a considerar presentar mi nombre. A la opinión pública del departamento para construir un movimiento que jale a los alternativos hacia la unidad democrática y que invite a todos los pueblos de todos los partidos, a todas las bases de todos los partidos, a que lo acompañen. Yo sí creo que la solución debe ser la del consenso o el acuerdo sobre lo fundamental, la que le guste. Pero yo no creo que podamos vivir en un mundo en el cual estamos partidos 50 y 50. Yo no creo que el gobierno sea mi enemigo, ni que el pueblo sea el enemigo del gobierno. Bueno, yo creo que aquí hay que encontrarnos. Y tampoco estoy en estado de desolación, ni me preocupa, ni me entristece la situación porque estamos pasando por aquí, por donde estamos pasando. Hoy pasó Estados Unidos. ¿Ya se acuerdan esos del oeste y esas guerras? Pasaron los ingleses, pasaron los suecos, pasó todo el mundo. Dicho en palabras mágicas, es decir, macondianas, nosotros estamos viviendo como una especie de edad media de la política. Es decir, estamos haciendo como una política premoderna. Hombre, encontrémonos con la modernidad. Busquemos el estado como un estado más protector que represor. Y creamos que cuando en el pueblo pasa algo, pasa algo, el deber del gobernante es preguntar por qué pasa. Si aquí hay muchos delincuentes, el gobernante debe preguntarse por qué hay tantos delincuentes. Si hay muchas enfermedades, preguntarse por qué hay muchas enfermedades. ¿Cuántas veces el gobernante se pregunta eso? Esa es la respuesta. Sí estoy a consideración de la opinión pública del Departamento del Atlántico y no tengo temor de decirlo. Sí lo estoy y creo que tengo una propuesta política que interpreta nuestras realidades y que no se deja asustar por nada ni por nadie. No hay sectarismo que me conduzca. No hay exclusión que me reduzca. Y sí invito a todos a que hagamos un gran esfuerzo para avanzar. Yo creo en el país. Yo creo en la institucionalidad colombiana. Y creo que hay que protegerla. Y creo que Petro no la está reventando. Posiblemente se está equivocando en cosas, como todos los seres humanos. Pero aquí también hay que mirar cómo no se distancian. Los entes territoriales del gobierno nacional, porque esa es otra tarea. Esa es la institucional, esa no es la electoral. Hay que hablar con el gobierno. Hay que hablar de la transición energética. Hay que hablar de los servicios públicos. Hay que hablar de todo eso. Pero hay que hablar desde la región y desde el territorio. ¿Sí, señor? Primicia en el termómetro. Noticia en el termómetro. El doctor Porfirio Castillo Zamora está colocando a consideración de la opinión pública su nombre para la gobernación del Atlántico. Como decían los líderes políticos tradicionales del Atlántico. Buen viento y buena mar, pero mejores caminos y mejores brújulas. Doctor Porfirio Castillo Zamora. Y mejor retorno. Así que cuando regrese, sigue siendo el mismo que llegó. Si llega. Ok, gracias. Eso es muy bien. Invitados todos. Sin enemigos y sin contradictores. Juntos podríamos, ¿no? Ah, bueno. Sube la temperatura en el termómetro. Y está aquí el doctor Nelson Amaya, que es el director en el departamento del Atlántico de la nueva fuerza democrática. Doctor Nelson Amaya, ¿cómo va la nueva fuerza democrática? ¿Hizo que el partido conservador se retractara de muchas decisiones, sobre todo las declaraciones contundentes de Andrés Pastrana Arango, o sigue con esa posición firme que le caracteriza de seguir oponiéndose y señalando lo que consideren que hay que señalar? ¿Cómo va la nueva fuerza democrática en Colombia y en el Atlántico? Bueno, gracias por la observación de traer a cuento los propósitos de la nueva fuerza democrática. La nueva fuerza democrática surgió con ocasión de la constitución del 91 y como consecuencia de esa constitución del 91 tuvo una grandísima participación con nueve senadores elegidos en ese momento que hicieron un énfasis importante para la redacción y el perfeccionamiento de la constitución del 91. Luego vino la candidatura fallida del presidente Andrés Pastrana, del candidato Andrés Pastrana. Andrés Pastrana realmente fue elegido en Colombia dos veces. La primera vez lo derrotó en el narcotráfico en el 94 y después triunfió en el año 98 y fue presidente de la república para arrastrar todas las consecuencias de lo que había pasado con el gobierno Samper del 94 al 98. De manera que la persistencia de no tener un compromiso distinto de aquel de la verdad, como mencionaba con tanto énfasis nuestro amigo Porfirio Castillo, es lo que caracteriza el liderazgo de Andrés Pastrana en este país. Él no tiene compromiso distinto de la verdad, no tiene amarres políticos, no tiene clientela, tiene una capacidad de influir en las personas y en los individuos que piensan alrededor del país con seriedad para buscar que eso se vuelque hacia favorecer a los mejores candidatos posibles. No hay una matrícula definida con ningún nombre, sino que sea un nombre que tenga una conveniente aceptación, que tenga una historia y una trayectoria política aceptada, honesta y competente. Y al mismo tiempo que encuentre en el apoyo que se le pueda brindar un soporte adicional para sus pretendidos políticos. En el Atlántico tenemos posibilidades de escoger ediles y de tener una participación en algunos consejos y brindarle apoyo y soporte a otras aspiraciones de carácter gubernamental a otros niveles más altos. Pero estamos en el plurito de hacerle entender a Colombia que su participación en las elecciones regionales es una vuelta a mostrar que el país puede cambiar de derroteros, que si a veces prueba con unos sabores ácidos y muy picantes, como lo que pasó con la elección de Gustavo Petro en la presidencia de la República, puede entender que el condimento más agradable está por venir en unas mezclas más sencillas, más eficientes y más productivas para el bienestar de la comunidad de todo el país. De manera que seguimos en la tarea de impulsar estos criterios, de impulsar estos principios y de hacerlo con carácter y con seriedad y honestidad. Muchísimas gracias, en un minuto para concluir este magnífico termómetro de hoy en el que hemos pasado del frío al calor, la brisa, la lluvia y la tormenta propia de la comunicación. Doctor Porfirio Castillo Zamora, ¿cuál es su mensaje para nuestra teleaudiencia del termómetro por CTV Barranquilla? Pues el mensaje está orientado básicamente a decir que debemos establecer un acuerdo con las distintas fuerzas del departamento, que están dando fuerzas sociales, fuerzas políticas, que nos permitan identificar un programa de gobierno donde hayan tres valores trascendentales. El primero, el principio, el respeto por el principio de pertinencia en la inversión pública. Es decir, primero, lo primero, a propósito de eso le digo que en medio de la rehabilitación del sur, lo que se hizo fue un estadio de béisbol en un pueblo que nunca ha jugado béisbol. El segundo, que sea capaz de comprender que el gobernante va a gobernar para todos los ciudadanos. Y el tercer componente es que por la corrupción del gobierno responde el gobernante. En caso de yo ser gobernador del Atlántico, en caso de ser candidato, todavía apenas he promuestro mi nombre, tenga la seguridad que no le echaré la culpa de los defectos que sobre el tema de la corrupción se den a nadie. El gobernante tiene que vigilar para que sus actos estén ajustados a la legalidad y a la ley y al deber ser y cumpla con los fines del Estado social de derecho. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en El Termómetro por CTV Barranquilla, Dr. Porfirio Castillo Zamora. Un abrazo para todos. Dr. Nelson Amaya, ¿cuál es su mensaje para nuestra teleaudiencia? El mensaje es que sigamos observando los hechos que suceden en este país. Muchas cosas están conectadas. La historia no se rompe simplemente porque salió o se ocultó el sol. El mundo sigue girando y los hechos son evidentes, son tozudos, nos demuestran las realidades. Tengamos la capacidad de analizar los hechos para encontrar dentro de ellos la verdad y convencernos a si esa verdad esté en contra de nuestra ideología. A veces nosotros endiosamos a algunas personas, nos ha pasado a todos. Los líderes surgen de esa capacidad que tienen de tocarle el corazón a la gente y conseguir esos respaldos algunos un poquito ciegos o a veces miopes. Pero lo que significa necesariamente y es indispensable ahora es que tengamos la capacidad de reflexión, de raciocinio, de razonamiento suficiente para entender que esto no es un tema de ideologías, que es un tema de administrar seriamente los recursos públicos y es un tema de actuar con transparencia frente a toda la comunidad. Muchísimas gracias, doctor Nelson Amaya, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Gracias a ti. Lo hemos visto. Los escándalos, las noticias distraen la atención sobre los temas esenciales. No vamos a subestimar ni a desconocer la importancia que tienen los sucesos que están marcando la tendencia y la atención de la opinión pública en la actualidad. Pero hasta que aquí no resolvamos cinco grandes problemas que llevan más de un siglo sin la atención prioritaria y sin las soluciones que espera la ciudadanía, no tenemos más sin ser críticos, sin tener parcialidades que decir que estamos en una sociedad escandalosa y sumergida en la distracción. Aquí no hemos resuelto el problema del hambre, no hemos resuelto el problema de la inclusión, no hemos resuelto el problema de la inseguridad. La violencia ha estado caminando galopante por nuestra historia y todavía la paz sigue siendo una bandera del candidato o del gobierno de turno porque la paz no concluye con un acuerdo suscrito entre dos actores. Hasta que no cambien las condiciones que propician esas diferencias, no va a avanzar nuestra sociedad. Aquí no hemos resuelto todavía el problema de la prestación efectiva, eficaz y eficiente de los servicios públicos. Todavía hay municipios y no estamos hablando de zonas remotas donde no se tiene acceso al agua potable en las 24 horas del día y a veces en camiones y en carro tanques llega agua en mal estado y en descomposición a los ciudadanos. En las mismas capitales muchas veces hemos visto el agua turbia. Por último, no hemos resuelto todavía el problema de la pobreza en Colombia. Pobreza que genera tantos problemas, que genera tantas dificultades y que no mira colores políticos, ni afinidades, ni militancias. Aquí hay que avanzar más allá de la discusión personal y del ego individual a unirnos para encontrar soluciones. Porque cada actor tiene una idea importante y una visión del país que puede aportarle mucho a la solución de estos problemas. Y lo que es de la justicia, que se ocupen los competentes, pero también, y ojo con esto, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la alternatividad en el ejercicio del poder político, la participación ciudadana son elementos de la democracia. Y a los colombianos, mantener esta democracia con grandes desafíos nos ha costado sangre y mucho tiempo. Debemos elevar voces para procurar no solo el respeto y la consideración y la conservación, sino la mejora en nuestras condiciones sociales. Y para eso, todos tenemos un rol protagónico. No olvidemos nunca esto, no existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti, y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes. El Termómetro por CTV Barranquilla.